Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video con nosotros, esperando que les guste con ustedes, Esmeralda, Yasmin, Viquita, Hola, producción de Trata Cámara, Hola, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bienvenida gente, nosotros contentos de venir con otro contenido para ustedes, esperando que les guste, a ver chicas que traen de bueno ahora, cuéntenos, hoy traemos sequía, calor, sueño, hambre, aburrimiento, no, es que el clima está... No, hombre, bichas ustedes, yo espero que van a salir, que traen alegría, ganas de trabajar aquí emocionalmente, ay no, ganas de trabajar aquí, si hay, con este norte, como estaba, como estaba la Esmeralda en la Maca, así estaba en la Maca, ahí estaba la Esmeralda, y nos acaba de ganar a trabajar, es que viene gente que, bueno, uno si viene con ganas, verdad, pero es que, por lo menos se viene en el, igual el sol, el mismo, el vapor y todo, y miren, el viento no es ni viento que se refleja, es que uno que se, no, que viento caliente, eso es lo peor de todo, ajá, por eso, miren, y un canita, ¿cómo vienes? Ellas me bajaron los ánimos, yo venía con todos los poderes, contenta, alegre, emocionada, espérale, vamos a ver, se te notaba, hija, se te notaba, la gran emoción que traía, ¿saben qué? Vamos a hacer un video próximamente con la Yasmin, haciéndonos las uñas, han pasado 84 años, ¿en qué año? ¿cuál te digo? han pasado 84 años, ¿saben qué yo así quisiera hacer? que una de ustedes se dejara maquillar, ¿verdad? ¿vos no querés maquillar a una? ajá, ¿dejá que te maquilles? ¿sí? ¿cuándo lo vas a hacer? voy a ver qué día nos da tiempo, ¿verdad? porque para eso tendría que ser el video de eso de hablar y ponerse a hacerlo, porque yo sí quiero experimentar maquillar a alguien más para agarrar práctica, no te digo que soy experta, yo te presto mi cara, decime qué día para no venir maquillada, no te digo que soy experta, aunque yo no me he hecho el gran montón, porque no, yo no puedo maquillarme, la verdad, ni yo tampoco, ni yo, y aún siempre lo hago a la carrera, ¿sólo menos? ya, ¿qué es lo has hecho a Paul, vienes tú? sí, Anita, a veces en el polvo no he hecho, no, en la misma me gusta más que ya no me queda tiempo echarme el polvo, porque sí puede bastante, no, ¿y a vos? y usted también me quita, usted trae ya maquillajes bien bonitos, ¿te voy a tener tiempo echar el polvo? no, no hace tiempo, no me he hecho polvo, ¿ya ves? lo que le estoy diciendo, no hay tiempo, ahorita solo el corrector, traes, no traes el polvo, sí, esmeralda va a controlado, no, pues fíjense gente, que yo así era al principio, cuando, ahí como es esmeralda, como dicen, no se puede maquillar, yo así decía al principio, yo solo era que, polvo, y pestañol, y solo eso era, y lápiz aquí abajo, que después parecían como que, ya vacas bravas, todas negras, los ojos hasta aquí abajo, incluso cuando te llaman las cosas, como son los ojos de rímel, cuando uno le va la cara, negro en la mañana, ajá, entonces yo sí, yo le puedo decir, yo tengo una época, en que, yo llegué, las cejas gente, las cejas, a mí me da vergüenza, ver mi foto, de ya por el 2013, a mí también me da vergüenza, las cejas de crayola, las mías parecían de esas, así bien delgadito, y así curviadas, pero ya parecía lamentable, esas brujas que salen, las chiquillas de Ariel, la Úrsula, así, es que no voy a mentirlo, va, después de verdad, vino la innovación, de inventar esa cola de gato, ajá, yo comencé con eso, pero no usaba tirro, no, a la mano, porque ahí viene lo bonito, yo cuando yo, a veces me pongo a maquillarme, como ya perdí la práctica, yo me sampo el tirro, bueno, y miren, pues fíjense, que yo veo una foto, ustedes por Dios, esas no eran colas de gato, gente, esas eran colas de vaca, quizás, porque hasta por aquí, decírmelas así, delgadita, más chinas de mirada, lo que ellas son, siempre me quedaba feo, no, yo me avergüenzo, de mis cejas de crayola, de mis cejas que les dio, que ahí ya fui innovando, ya comencé a quitarme diferente, las cejas, ya las comencé a ser diferentes, y la verdad, es que la práctica es el maestro, poco a poco, no es que usted, ya va de un solo, siempre, de maquillaje, no nace aprendido, y a mí, la maquillo un día, por el que no va a dejar, por el que no me luce, yo no me estén preguntando, si le luce, o sea que yo la voy a maquillar, si le voy a maquillar, ajá, ajá, toda mujer le luce, que usted no se acostumbre, a mí un día, la mierda, me maquilló y todo, iba todo a acabar, iba todo a acabar, bien bonito, y hombre, ya de último, todo peor, me dejó, por cabo, bien fea, me había hecho las flores, ajá, pero ya, déjame, le voy a poner, 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 ya vieron, la foto que he publicado, con un vestidito, ajá, que rica, mira la bicha, riquísima, por cierto, si usted no la ha ido a ver, vaya a verla, ahí en Facebook, rica, se mira, bien bonita, no, si ya le está haciendo efecto, ya la aparición, ya le van saliendo, te pizas, ya tenía, ya tenía, pero poquito, pero ya tiene, y si te pijas, la bicha, no, ella es flaquilla, pero así, con caderita, ajá, ahorita, el abono del niño, le está caendo, ajá, pero ya, espéanse que deje de mamar, y va a ver, cómo esa bicha va a engordar, igual que todas nosotras, ajá, si, la aproximación, que se está, no antes, y vos, porque me pico, está viendo, va, bájate para acá, la biquita hoy, viene, suelta, viene, ajá, a biquita, está viendo, está viendo, hay muchos videos anteriores, ha venido ella, como tirándonos mucho, verdad, no, mirarla, a nadie me ha acusado, a la smithi, a la smithi, ajá, a la smithi, a la smithi, a nadie me ha acusado, a la smithi, ajá, sí, porque, confío, en el corazón, lo que smithi me hizo, pero ya se disculpo, así que, ¿qué le hizo? es que no es mentira, biquita, vaya, ¿sabe por qué no grabé la pantalla? ¿qué le hizo? ¿qué te hizo? mira, te voy, ese chisme, vos no estabas ese día, por eso no oiste ese chisme, ajá, va, mira, la smithi, la smithi, la smithi, mira, yo mira, la saludé, en vivo, a la smithi, buenas noches, le puse yo creo yo, si me acuerdo, ni se acuerda, ni se acuerda, mentira, pero si la smithi, si la smithi, y ella solo me dijo, hola, vicky, y me dijo, ni me quita, ni buenas noches, ni nada, y un día, yo le saludé, en vivo, y no me saludó, me saltó mi saludo, y ya no volvió a comentar, ¿quién? usted, mentira, mentira, no, mentira, no, mire, lo que sí que varios me dicen, que yo me salto en los comentarios, pero yo todito los voy leyendo, yo no sé por qué dicen, que no leo un comentario, porque yo le puse, buenas noches, y a mí le puse yo, yo ahí, viéndole, ¿qué es lo que ha pasado? no, ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? ¿anita? a mí no me dijo, es que, ah, vaya, dije yo, pasó, y leí otro, te iba abajo, y dije, ah, vaya, eso es lo que no entiendo, porque varios me dicen, ¿por qué no lee mis comentarios? yo estoy comentando, y yo si yo estoy leyendo, todos los comentarios, y yo no sé por qué me dicen, que será que no le parecen todos, porque no sé, algo pasa, y amigo, preferencias, sí, preferencias, no, 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 mentira, por lo menos, a la Vicky, le dijo, Vicky, y a mí ni siquiera, me lo leyó, en serio, no se lo mire, en serio, ignorada, 69, dije a Carlos, ah, le voy a poner un chisme de Carlos, hoy que me acuerdo, el Carlos dice, que tiene miedo, que le deje la producción, ¿por qué? ¿él sabe? a mí me dijeron, el envío mío, que tenía 69 hijos, con producción, que dice producción, solo ha agarrado dos hijos, y los demás, lo ha bajado de la carga, producción, que mal, producción negaba, esa relación, y que no tenía por qué negarlo, porque es más cierta, que nunca, y a la niña producción, yo tengo a mí, hasta el rojito se pone, usted lo invitó el casorio, porque dijo, que no traemos bien hartada, porque nosotros, la invitación, tiene cola que le pisen, sí, producción, tiene cola que le pisen, sí, pero mira, cállate, no hablemos mucho, porque se da cuenta, la mamá, le va a dar a la garrafía, tienen razón, tienen razón, ajá, yo tengo hambre, fíjense, con trabajo, ah, pollito, te está dando, bueno, entonces, fíjense, aquí está la cita, aquí las bichas, de verasmente, que ahora sí, me han convertido, la miquita, no me ha sacado bien la foto, la yasmín, no da mis mensajes, la esmeralda, me dijo, me dijo, este, que te iba a ir, para el 14 de febrero, y no llegó, ajá, el hilo, ajá, el hilo, vos dijiste que me vas a comprar un hilo, deja de chibulitas aquí, ajá, para el 14 de febrero, se lo prometiste, y que pasó ese día, no se lo viste, no se lo viva, no, se me olvidó, ajá, ya viste, ajá, estoy aquí, mi amor, no te preocupes, además, mira, 14 va a ser el otro mes, el otro mes, y el otro mes, entonces, o sea, todos los meses traen un 14, no importa qué fecha, han pasado 84 años, no importa qué mes te lo voy a dar, pero te lo voy a dar un tapazo, te lo voy a dar, porque ya tenemos confianza, por eso yo la mezclo, y ella se deja, ajá, la de a mí, no hay mucha confianza, verdad, pero no me dijo Viquita, y eso me dio los sentimientos, la esmeralda, también no hay mucha confianza, bueno, sí, con la esmeralda, porque ya trabajamos tiempo atrás, sí, es cierto, de muy atrás, ajá, de muy atrás, no, sí, hay confianza, ajá, ah, pues si salgo con la yasmín, espérate, más te vale, de carcabal, ya me acuerda, es que lo que pasa esmeralda, que me estaba acordando, que en la navidad, no me dieron gallinas, esmeralda, pero yo no tengo la culpa, hija, sí, esmeralda, pero ya me acuerda, que me harté gallina, por otro lado, sí, yo no tengo, uy, quieto, ahí está, ajá, sí, pero mira cómo va, no es nada, ese calzón, que, antes se lo sube a usted, y dos militos, y se les sostiene, y de repente, así va a aparecer, bueno, pues así, mi gente, comentarles, verdad, que nosotros estamos bien contentas, alegres, emocionadas, agradecerles por el apoyo, que nos están dando, gracias por ver los comentarios, no, gracias por ver sus comentarios, esa es la cosa, se me trabó la lengua, es que esas bichas, la gente todo callada, y este permite que nuevamente, se venden nuevas más historias, en el canal del story, verdad, ya próximamente, ya, ya casi empezamos a meter contenido, gente, sí, con todo, con todo, pueden apoyarnos, suscríbanse, voy a aprender yo, voy a aprender yo, nos estábamos dando, no, como es, ajá, Maturo, Esmeralda, que suena, así, nos estábamos dando las vacaciones, temporales, pero ya estuvidas, acabaron las vacaciones, nos estaban diciendo, por ahí, verdad, y entonces, vayan a ver los contenidos, se acabaron las vacaciones, usted comente ahí, que historia, quiere que le comentemos, verdad, sí, hay de todo, un poco, tenemos chiquitas, y próximamente, viene la Esmeralda, con sus historias, también, dice, fíjense, que yo decirle, a ustedes, wow, que yo, los quiero mucho, y agradezco, agradezco, así, yo, los quiero mucho, y agradezco, todo el apoyo, que nos están dando, no sé, pero un emoji, lo tienen, es así, es que es como, porque des lástima, es como, ternura, comprensión, amor, y ternura, y comprensión, eso, pues, no mentiras, yo no sé, ni ternura, amor, y comprensión, porque nadie me quiere, Anita, ¿qué estás haciendo, vos? A ver, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Agarrando señal, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí que veo el video después, ¿Qué hizo la esmeranda? Nada, ¿producción? Gaby produció, ¿para que yo no hice nada? No, no hizo nada, no, yo lo estoy aprendiendo, vende la producción, cubre, medio mundo, menos a nosotras, que somos de todos, yo te voy a ver en ese lavadero, lavando atrás, la preferencia, te voy a subir, un shirt, la preferencia, la preferencia, no está hablando, no, te cubre cuando andas, haciendo trampas, también, mentira, una vez, no, porque ahí me lo grabó, ahí me lo grabó, pero no dije, también he visto, he visto que ahora, ahora este Yasmin, viene con su vestido blanquito, de gatito, yo no lo había traído, ¿Modérenlo? No, ustedes no se fijan, no, no lo ponen seguido, no, cuando yo veo, tal vez lo trajo un día, que yo no vine a trabajar, no, Anitta, vine, no, bien, no, la gatubela, trae perlitas rojas, no se ve, pero las trae, miren, me jala, pues usted me voy a la cámara, revisa, video por video, a ver si es cierto, que ahí estoy yo, y si yo no estoy allí, me tiene que traer mangos preparados, que difícil, y tiernito, y tiernito, hay un montón, y todos los sazones, para hacer pancero, para hacer pancero, para hacer pancero, para hacer pancero, y tiernito,